Entre llagas me entregaba y daba lo mejor de mí y entre lágrimas me ahogaba Mientes y dañas, hallas, la manera de hacerme lucir como un canalla Ellas quieren vernos en cabanga, te apuñalan por la espalda y te preguntan por qué sangras Sinismo que envenena el alma Y beberás tus lágrimas de hipocresía Y sentirás la indiferencia de los días Porque el karma duele, inoportuno y cuando nadie te consuele Te acordarás de mí Y beberás tus lágrimas de hipocresía Y sentirás la indiferencia de los días Porque el karma duele, inoportuno y cuando nadie te consuele Te acordarás de mí Su triste rala, explosivas fueron las balas Directo al corazón de alguien que a ti te amaba en la mala Y vienes y me miras a la cara Escusándote con sexo, esperando que olvidara Tanta decepción, manipulación Fueron demasiadas movies, todas con el mismo guión Y un adiós que permanece mientras me dé vida Adiós Y beberás tus lágrimas de hipocresía Y sentirás la indiferencia de los días Porque el karma duele, inoportuno y cuando nadie te consuele Te acordarás de mí Y beberás tus lágrimas de hipocresía Y sentirás la indiferencia de los días Porque el karma duele, inoportuno y cuando nadie te consuele Te acordarás de mí Cuestionas la forma en que te amo y me das una excusa Si busco la manera de agradarte mencionas Las veces que fallé como un imbécil por otra Y me traicionaste muchas veces me consta Y buscas cómo herirme ya que nunca perdonas Y yo envuelto en ti Y beberás tus lágrimas de hipocresía Y sentirás la indiferencia de los días Porque el karma duele Inoportuno y cuando nadie te consuele Te acordarás de mí Y beberás tus lágrimas de hipocresía Y sentirás la indiferencia de los días Porque el karma duele Inoportuno y cuando nadie te consuele Te acordarás de mí Mami, lo deje mil por diez de locos Amores como el mío, bebé, hay pocos Wild Sunday Beat ¿Dónde están las buenas ocasiones? Los momentos que vivimos La vida está hecha de momentos DJ Yo Incertidumbre Sí Aloticiano Ferro Oh, 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 oh No Brrr, brrr, brrr